Joyas del Recuerdo y Más Este amor es mi locura Llena mi vida de amargura Amor loco Que me mandas poco a poco Tú me tienes embrujado Amor loco Amor loco Mi calle con sin salida Tú lo eres todo en mi vida Amor loco Amor loco Mi esperanza y desencanto Pensar que te quiero tanto Amor loco Amor loco Es tan fácil que me olvidaste Y yo no dejo de amarte Amor loco Amor loco Amor loco Amor loco Este amor oye mi ruego Pensará que es solo un juego Mientras yo me vuelvo loco No vivo sin él ni un poco Tanto amor le dio a mi vida Que imposible que imposible es que sin él viva Amor loco Que me mandas poco a poco Tú me tienes embrujado Tú me tienes embrujado Amor loco Amor loco Mi calle con sin salida Tú lo eres todo en mi vida Amor loco Amor loco Mi esperanza y desencanto Pensar que te quiero tanto Amor loco Amor loco Tan fácil que me olvidaste Y yo no dejo de amarte Amor loco Amor loco Amor loco Amor loco Amor loco Y me va a matar Amor loco Amor loco Es que me mandas poco a poco Tú me tienes embrujado Amor loco Amor loco Mi calle con sin salida Tú lo eres todo en mi vida Amor loco Amor loco Mi esperanza y desencanto Pensar que te quiero tanto Amor loco Amor loco Es tan fácil que me olvidaste Y yo no dejo de amarte Amor loco 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 Cuando estamos juntos te tomo las manos Siento que te amo Y ese amor profundo que a mí me estremece A ti ni te envuelve Me hace pensar que no me quieres Y lo que más me duele es haberme entregado a ti Y si es que estoy amando solo Dime de qué modo puedo arrancarte de mí Si te miro a los ojos dejas de mirarme Para no engañarte Te quedas callada como si pensabas Que no te mirarás Busco tus labios con mi boca Y me hablas de otra cosa No puedo seguir así Y si es que estoy amando solo Dime de qué modo puedo arrancarte de mí Dímelo si no me quieres Busco tus labios con mi boca Y me hablas de otra cosa No puedo seguir así Y si es que estoy amando todo Dime de qué modo puedo arrancarte de mí Sincero y confiable Sincero y confiable Si me hablas de otra cosa Y me hablas de otra cosa No puedo seguir así Y si es que estoy amando todo Dime de qué modo puedo arrancarte de mí Y si es que estoy amando todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!